Para Sagitario hay que estar bien precavidos y buscando mucho, limpiando las energías del hogar, de la familia, de la casa, los hijos, la pared. Esas uniones con los seres cercanos y también con el hogar, no con la casa, las paredes, el techo. Ponerle protecciones por todos lados porque quizás algunas cositas en casa se les puede estar dañando. Y además revisar cómo están las relaciones con las personas con las que vivo. Es algo importantísimo en este Mercurio Retrogrado para Sagitario. También me dicen muy pendientes de la parte de la pareja que puede ser el talón de Aquiles. La comunicación típico que afecta a Mercurio Retrogrado y en este caso para Sagitario. Entonces, ¿cómo me comunico? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo están las relaciones y la situación en el lugar donde vivo? Si eres del signo de Sagitario, yo te voy a recomendar usar inciensos dulces. ¿Por qué? Porque allí vas a limpiar la armonía como buscando ese equilibrio. No que esté desarmónico, sino poner la armonía allí todos los días y que cuando lleguen a casa no caigan. Porque eso va a ser como ese factor que va a desequilibrar y va a buscar problemas donde quiera si son del signo de Sagitario. Los Sagitarianos pues empiezan a revisar asuntos kármicos que se han estado repitiendo para ustedes desde hace mucho tiempo. Han tenido todo el año la bondad de Júpiter visitándolos a ustedes, que es su regente, pero este es un momento en que le dicen ya va, se va a terminar el tránsito de Júpiter en el signo de ustedes y queremos que revisen para que puedas capitalizar aún más las bondades que se han manifestado para ti. Entonces, ¿cuáles son los asuntos pendientes? Ciérralos. ¿Cuáles son aquellas cosas que has estado cocinando oculto que es un momento para sacarlo a la luz? Aguántate cuando termine el tránsito para que puedas manifestarlo con mucho más aplomo y esto pueda durar en el tiempo. Yo sé que es un asunto que pudiera estar haciendo mucho ruido a nivel emocional, pero ya es momento de que lo saques a la luz para que puedas trabajar en eso y avanzar. Y van a estar mucho más tranquilos para que no le den ese ruedo o no rueden la arruga hasta el 2020 si son del signo de Sagitario.